Y cabrón, y cabrón Nos dividieron wey Pues fundes, no ya valieron verga Ya valieron Se puede brincar para acá el Elber si quiere Pues que brinque Se fue el gato Rebeldado Está bien culero A expectar quién queda a ver el Elber A ver el Elber A ver el Elber No 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 Ah ya verga, pensé que te iba a tumbar el tuyo Oh Verga, estás anjilito Llega un wey te da a empujarme Otro Quedan tres, quedan tres Bueno, yo verga, ya va a volar esa madre, va a despegar Se fue uno No, 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 quedan tres, quedan tres Quedan dos, quedan dos, quedan dos Se fue el Elber, se fue el Elber Se fue el Elber Se fue el Elber Ponte adelante we Se Ponte adelante we A la verga El Elber Ya ni se levanta del Pinchizuela a la verga El Elber ya ni se levanta del A la verga Mira nomás El mata Lo La verga El El